hola bienvenidos a un nuevo vídeo miren hoy voy a preparar un rico tofu y aquí pues ya tengo 390 gramos de tofu también tengo brócoli una calabacita amarilla un pedazo de cebolla y los pimientos tengo rojo anaranjado y amarillo esos tengo en la mitad de cada uno y pues miren también tengo un pedacito aquí de mantequilla que voy a estar agregando a mi sartén tengo aquí también este ajo en polvo y la salsa de soya y pues aquí voy a comenzar ahorita voy a comenzar picando el toco lo voy a hacer en cuadritos este pues ya es como sea lo quieran cortar yo lo voy a agregar en cuadritos voy a comenzar a cortarlo miren ya terminé de cortar el toco ahora pues ya aquí la mantequilla ya se se reditió y voy a agregar el toco ahí lo voy a dejar que comience a reírse un poco lo voy a estar moviendo constantemente bueno no es mucho pero igual lo voy a estar moviendo lo voy a dejar allí mientras he sido cortando la demás miren ya terminé de picar todo aquí y aquí ya tengo mi toco eso pues ya así va a quedar lo voy a dejar en ese color nada más ahora pues ya voy a agregar los pimientos la calabacita y la cebolla también aquí voy a agregar pues ya lo que es el brócoli y la salsa de soya este no tiene sal pero la salsa de soya pues es salada eso ya es a gusto si le quieren poner un poco más de sal y esto pues lo voy a mezclar bien y aquí lo voy a dejar durante algunos minutos esto pues ya no va a necesitar mucho tiempo es algo bien rápido de preparar miren espero que lo preparen lo voy a mezclar bien y pues ya lo voy a tapar y ahí lo voy a dejar durante algunos minutos miren pues este vamos a revisarlo este yo pienso que ya está porque pues no tarda mucho miren ya está así quedó es algo pues bien fácil de preparar miren espero que lo preparen es algo pues bien rico bien nutritivo miren ya ustedes si gustan agregarle un poco de salsa encima pues también esto pues ya es a gusto de cada quien y así quedó nos vemos en una nueva receta pues les agradezco mucho si les gustan estos vídeos suscribanse